Aquí el que he saltado es típico, mamá, no tiene que saber si un pedo, una vaina, no sé cómo es, eh. Por acá lo que nosotros somos el tostado también, muy bien, compadre, estamos con el Rod y por Dios, primeramente yo, mamá, estamos en el río, todos en el robo, a los que uno va a ir, estamos bajando de eso, mamá. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yatatinga. Yatatambuyolo. Y acá te esquinas a mí Te esquinas Se te esquinas De ese esquinas Se te esquinas Se te esquinas Se te esquinas Te esquinas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.